Estamos de regreso con mucho más de portadas al día y miren bien llegó el momento de recibir a una reina que dejó el nombre de nuestro país en alto luego de su destacada participación en el prestigioso certamen de belleza Miss International 2024 celebrado recientemente en Japón. En Japón cuando decimos ese país tú sabes más o menos de quién se trata. Ella logró posicionarse como tercera finalista de certamen y conquistó la admiración sin duda alguna de toda Venezuela y el mundo. Ya está de regreso a Venezuela y la recibimos con un fuerte aplauso aquí en portadas al día a nuestra reina Sacra Guerrero. ¡Bien! ¡Bienvenida Sacra! ¡Qué elegante! ¡Qué belleza! ¡Qué soltura! ¡Mira qué bonita la emoción! ¡Qué bella Sacra! ¡Abrazol de Brantote! ¡Hacía falta! No, 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 pero yo de verdad súper contenta, feliz de estar aquí con ustedes. Yo lo pensaba hace unos minutos pero es que realmente uno no llega a casa hasta que no va para el estudio de portadas y tiene la oportunidad de contar todas sus anécdotas. No, yo siento que este es un momento crucial, es un momento muy feliz para mí y como lo decía también hace unos segundos, es mi casa. Así que de verdad me siento muy feliz de estar con ustedes esta mañana. Ay, nosotros también, feliz de recibirte, como te decía, qué bonita esa energía que irradia. Fíjense que estábamos en los ensayos de la preventa y yo estaba justamente en el escenario y veo llegar una mujer y yo digo, ¡qué espectacular esa mujer! ¿Quién es? Y cuando me doy cuenta era mi querida Sacra Guerrero, me le acerqué y le dije, ¡qué bella estás! ¡Qué bonito! Como las personas dicen, ¿qué pasa en mi Venezuela y uno se pone mucho más bello que en el concurso, Sacra? Quiero que nos comentes, aparte de todas esas anécdotas de las que vamos a estar hablando, quizás a tus 24 años, ¿verdad? Así es, 24 años. ¿Qué es una lección que te ha dejado esta experiencia en el concurso que tú digas, esto me marcó y creo que lo llevaré para toda la vida? Pues fíjate, el Miss International es un concurso que siempre se ha encargado de mantener muy en alto el tema de los valores, entre candidatas, entre las candidatas con el equipo y yo siento que eso es algo muy valioso para mí, algo que me puedo llevar como elección es el tema de la solidaridad que siempre teníamos como compañeras, que siempre teníamos con cualquier persona que lo necesitara. Yo siento que eso es algo como un valor que está muy presente en la cultura japonesa y algo muy bonito que me llevé también para el resto de mi vida, podría decirlo así, ¿no? El respeto, la solidaridad, el amor, siempre estaba presente esa buena energía en el concurso, tratábamos de mantener el ánimo al máximo, de disfrutar cada momento y qué más bonito que eso, como elección de vida, ¿no? Además que se pasa rápido, ¿verdad, Sacra? Fue hace nada que estuviste aquí, te estuvimos despidiendo y ya estás de regreso y bueno, por supuesto, con esa posición tan maravillosa que le regalaste a toda Venezuela y nosotros orgullosos de esto. Pero, a ver, tú te fuiste literalmente al otro lado del mundo, conocer Japón, no todo el mundo tiene la oportunidad de conocer Japón, para mí es una meta, porque de verdad es un destino bastante lejos, ¿no? Nos estabas comentando eso que te dijo tu familia. Mi familia dijo, ya, Sacra, por favor, no te vuelvas a postular en nada, que quede tan lejos, por favor, piénsalo antes. Pero, a ver, ¿cuál es ese aspecto cultural de Japón que más te sorprendió y que le puedes compartir a toda Venezuela? Yo diría que la reverencia, el hecho de que al momento de uno entrar en algún lugar o despedirse o agradecer, siempre los japoneses tienen la costumbre de hacer una reverencia, así sea una pequeña. Y yo creo que eso es algo a lo que me acostumbré durante esos días que estuve allá, de hecho, yo decía, Dios mío, ¿cómo a mí se me va a quitar esto? Y hacerle la reverencia a la gente, cuando estaba llegando al aeropuerto internacional de Maiketía, yo a la gente, ay, muchísimas gracias, haciendo reverencia. Bendición, mamá, bendición, papá. Bendición, mamá, bendición, papá, gracias, arigato, que soy más. Entonces, era algo tan bello, pero es que al mismo tiempo es como tan simbólico, ¿sabes? Que representa el hecho de que, mira, yo de verdad siento una gratitud tan profunda por tu presencia o por alguna acción que tú puedas tener conmigo. Que de verdad me traje también eso bonito, fue lo que me sorprendió, ¿sabes? Como ese respeto y esa consideración que tienen los unos con los otros. Ay, eso me gusta mucho, qué bonito que puedas compartirlo, así como quiero que también compartas con toda Venezuela. Quizás alguna anécdota divertida, porque yo siento que nosotros no contamos ni la cuarta parte de lo que uno vive, ¿verdad? Mostramos en redes sociales, es verdad, pero hay tantas cosas que no logramos compartir por momentos íntimos, por la corredera, algo que quieras compartirle a Venezuela y a nosotros. Mira, yo tuve un sinfín de experiencias súper divertidas en el International, realmente es un concurso muy divertido. Yo recuerdo un día que estábamos viajando hacia una de las ciudades costeras de Japón, que es Atami, y nos paramos como en una especie de estación de servicio, ¿no? Y allí específicamente había un autobús con muchos turistas, habían turistas de todas partes del mundo, incluso había unos que eran argentinos. Entonces, no, Venezuela, queremos tomarnos unas fotos contigo. Entonces, también había unos turistas que eran de Alemania, que eran de Noruega, que eran de Europa, entonces, Venezuela. Entonces, nosotros también como enseñándoles palabras, ¿no, venezolanas allí? Y que, bueno, pero dinos una palabra, algo típico allá de tu tierra, entonces yo, náguara, y entonces ellos ahí, bueno, náguara, y entonces aprendiéndonos ese significado. Yo creo que también forma parte de lo que es el intercambio cultural tan bonito que tiene la experiencia del Miss International. Y me llevé esa experiencia de decir, bueno, qué bello que en cualquier parte del mundo se sea una estación de servicio. En Japón, pues existe esta bonita receptividad, ¿no?, con los concursos de belleza todavía. Y te llevaste esa palabra al otro lado del mundo, náguara, y sacra guerrero. Eso nunca lo van a olvidar. Ay, qué belleza. No, eso es espectacular, y bueno, eso es algo muy nuestro y feliz es el que le hayas enseñado eso a los japoneses. Pero, a ver, sacra, ya estás acá en Venezuela, ya estás en tu país, ya digamos cerraste un ciclo, aunque todavía seguramente tienes muchísimas responsabilidades por la posición de tercera finalista del Miss International. Pero, ¿qué viene de sacra guerrero? ¿Cuáles son tus planes? ¿Vas a seguir en el modelaje? ¿Tienes pensado ir a otros concursos? ¿Eres médico? ¿Cuáles son tus planes? Cuéntanos un poco. Pues, Ale, yo me siento muy agradecida con toda la experiencia que realmente viví todo un año de la mano de la Organización Miss Venezuela, de la mano de Venezuela entera, porque digo que esto fue un proceso que vivimos todos juntos. Pero, claro, en este momento ya me estoy planteando unas nuevas metas. Siempre me gustaría mantener el tema del entretenimiento, el arte, el espectáculo allí como parte de algo que está presente en mi vida desde siempre. Pero también enfocarme en el tema de la medicina, quisiera hacer mi especialidad, muy pronto me gustaría concursar en un posgrado. Ese es el próximo concurso que me espera, eso lo tengo muy claro, así que bueno, para Venezuela entera les doy esa primicia, ¿no? Pero más allá de eso, tengo muchos proyectos que de la mano de la organización también quedaron pendientes. Por ejemplo, un viaje que estamos organizando con la Fundación Maniapura del Estado Bolívar a las poblaciones indígenas que se encuentran en esas zonas para poder también llevarles medicina, llevarles salud y también poder seguir siendo embajadora de todos aquellos principios que la Organización Miss International profesa, ¿no? Con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, muy importante para mí que podamos seguir esa misma línea que venimos trabajando con la Organización Miss Venezuela. Vienen muchísimos proyectos y cosas muy bonitas. Amén, digamos amén para que todo eso se cumpla, que sabemos que será así. Sacra, sabes que el tiempo en televisión se nos va así, pero antes de irnos a la pausa, yo quisiera que nos compartieras dos cositas. La primera, ¿realmente sentías esta posición de tercera finalista en el Miss International? ¿Lo veías venir? Y segundo, ¿qué le dirías ya viviendo la experiencia, sabiendo cómo se maneja el concurso, a nuestra representante, bueno, coronada este sábado para el Miss International? Yo lo visualizaba, lo manifestaba, visualizaba para Venezuela un triunfo. Y yo creo que todas las noches era algo que sentía desde lo más profundo de mi corazón. El recibir una coronita, aunque sea, para todo mi país era lo que yo siempre manifestaba. Así que sí, y además trabajamos en pro de eso, lo que me hace sentir muy orgullosa. Yo ahora le diría a esta nueva chica, que además es Alessandra, una niña preciosa, muy noble, inteligente. Una mujer que nos representa a todos los venezolanos, que se prepara para vivir uno de los mejores momentos de su vida. Yo siento que después de llegar a este concurso, es como que todo te cambia, ¿no? Cambia tu perspectiva espiritual, tu perspectiva social, te hace pensar muchísimo en los demás. Y yo siento que eso es algo muy bello que ella puede llevarse para ese concurso, que prepare mucho el tema de aquello que quiere compartir con el mundo entero, de cuál sería su aporte para la humanidad. Y yo sé que Alessandra lo va a hacer perfectamente, porque es una niña con un corazón grandísimo. Además, Isabela, quería aprovechar este momento para enviarle un feliz cumpleaños a nuestra Andrea Rubio, que está con nosotros. ¡Ay, sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos, reina! Bueno, feliz cumpleaños. Así es, Andrea sigue en Japón. Y bueno, desde acá te enviamos un saludo enorme, que te llegue hasta allá, de parte de toda Venezuela, de portadas y de Venevisión. Y de mi parte, claro que sí. ¡Cocorocara, Andrea! ¡Cocorocara! Yo nunca supe si lo dije bien, pero yo me guío. ¡Cocorocara, canchis, torima! ¿Está bien? Lo importante es decir con el corazón. Así es, bueno, exacto. De verdad, gracias por acompañarnos. De más está decirte que aquí está toda Venezuela, orgullosa de tu trabajo. Aquí estamos siempre para aplaudirte, para apoyarte. Y tú lo has dicho, representar a Venezuela y tener una corona te hace entender esa fuerza tan grande que tiene una corona y buscarle un propósito es lo más bonito. Y tú sigues teniendo un propósito y es seguir, pues, concursando en tu posgrado de medicina y concursando en otras áreas de tu vida, porque siempre vas a triunfar, porque así lo has hecho. Y estamos muy orgullosas de ti. Gracias. Gracias por estar con nosotros.